Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Música Press y conecto con el cantautor dominicano que definitivamente ha dado un giro a su carrera y que bueno, yo estoy muy contenta de ver esta propuesta tan fresca que está realizando el joven cantautor Sergio Echenique. Buenas noches Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches Milián, gracias por la invitación, tú sabes que siempre me gusta venir aquí a hablar de lo nuevo. Sí, yo estoy muy contenta con lo que he visto, me llama mucho la atención Sergio con la estética que estás trabajando, se nota el buen trabajo en el videoclip de tu más reciente trabajo, realidad o ficción. Háblanos un poco de la canción que actualmente estás promocionando. Bueno, realidad o ficción surge a principio de este año, quizás un poquito antes de cuarentena, es la canción que da entrada a esta nueva etapa mía, que es la etapa con la que más me siento identificado, porque incluso hace mucho tiempo que no le dedicaba tanto tiempo a un proyecto, y me encerraba en mi estudio a producir solo, que realmente anteriormente he estado colaborando. O sea, si es que es la primera vez que realmente me siento a producir todo, a grabar todo, aunque colabore, pero fue ya coproducción, pero le dediqué mi tiempo completo a estas canciones, y siento que el resultado fue muy bonito, siento que ya me define como cantautor, y siento que es el material que realmente ya va a terminar de conectar con el público, por lo menos a nivel de que me conozcan como Sergio. Háblanos un poco de los géneros, las fusiones, ¿cuáles son los colores que estás impregnando ahora en tu nueva música? Bueno, realmente el género que más lo destaca es el R&B contemporáneo, es un R&B bien, ¿qué te digo?, tiene mucha guitarra, mucha guitarra eléctrica, tiene esa esencia de banda que yo tenía quizás antes, cuando empecé en la música, y tiene mucho soul, y de vez en cuando se encontrarán con algunas canciones que son un poquito más funky, más movidas, pero todo dentro de la misma línea. Realmente creo que todo se desenvuelve en el mismo R&B. Y sobre la estética visual, ¿qué quieres comunicar a través de tu estética? Bueno, en la estética visual tengo que darle mucho crédito a la directora Isabela Breton, que realmente hizo un excelente trabajo, porque me senté con ella desde el principio a poder consolidar este concepto y poder llevarlo a lo visual, para que se entendiera que este trabajo es diferente y que la línea... Yo lo que quiero realmente, y lo que quería desde un principio, es que se destacara más el Sergio cantautor, el Sergio honesto, el Sergio más humilde, que realmente era lo que siempre quería proyectar, pero anteriormente no sentía que estaba preparado para dar ese salto. Siento que ya ahora tengo una madurez musical, tanto en la manera de tocar los instrumentos como en la manera de producir. Y por eso quise tomarme el tiempo ahora y hacerlo, y ya enseñarle al público de lo que soy capaz musicalmente, y líricamente hablando también. Qué bien. ¿Quién te ha acompañado en este proceso creativo? ¿Te has unido a otros productores o estás trabajando con el mismo equipo? No, realmente todo es nuevo para estas canciones y este disco. En lo visual, trabajé con Isabel Abretón en la dirección y también en la edición, ella también estuvo involucrada con la edición, y el director de fotografía fue Raimi Guzmán. Son personas con las que había trabajado antes. Recuerdo que grabé el video de Ahora Sí, y el de Routina, que fueron canciones que tuvieron en mi primera EP 91. Ellos fueron los que también trabajaron conmigo para ese entonces. Y en la parte de producción, ya con la canción, co-produjo mi hermano y amigo talentoso Federico López. Ok. Él me ayudó ya a darle como esos últimos toques a la canción, que ya la llevaron al sonido que yo quería, y también, bueno, mezcló Rubén Acevedo, que es un amigo mío productor que trabaja, que es desde Miami, trabajamos por FaceTime, y masterizó Alex Zerodakis, que fue una persona que conocí gracias a mi amigo Joel Verrido, con el que también estoy coproduciendo otras canciones que saldrán. Y es una persona también que hizo un excelente trabajo, me encantó como masterizó el trabajo, y también la mezcla de Rubén fue, para mí fue excelente, era lo que yo andaba buscando musicalmente. Y siento que tenía que tomarme mi tiempo como para armar ese movimiento también, encontrar las personas que podían darme ese sonido que andaba buscando. Claro, es así. ¿Cuántas canciones tendrá este nuevo disco, OEP? Si tú supieras que, no te miento, si te digo que en cuarentena compuse más de 100 canciones. ¿Cómo va a ser? De diferentes géneros. Sí, sí, yo compuse mucho durante cuarentena, traté de aprovechar el tiempo lo más que pude. Y hasta ahora tengo seleccionada unas 12, porque ya quiero realmente también, nunca he tirado un álbum, pero siento que ya llegó el momento de hacerlo, entonces me estoy preparando para hacer el álbum, pero creo que el álbum sí saldría ya el año que viene. Y, pero, pero sí voy a lanzar otros sencillos. Claro. Alrededor de unos tres sencillos, por lo menos, ya para finalizar el año, ya con un despegue. Incluso el segundo sencillo, ya tenemos todo listo. Yo quiero como introducirme con esto, darle duro, inmediatamente seguir con el otro. O sea, ya todo, todo se trata ahora mismo, por lo menos de mi parte, es la consistencia. O sea, ya a partir de ahora, a partir de ahora ya tiran mucho material, sin parar. Y cuando, cuando paremos es porque ya llegamos a un punto donde podemos descansar. Muy bueno. Y se nota, con todo lo que has mostrado, tanto a nivel visual, fotográfico también, se nota que hay un, hay un nuevo Sergio. O quizás el Sergio que, que siempre estuvo ahí, pero que no conocíamos. Claro, claro. Y eso mismo lo que quiero proyectar en la gente, que qué bueno que, que lo, lo traje a colación y que, que lo sentiste. Porque anteriormente, como trabajé muchas colaboraciones. Y me conocen por mi, por mi trabajo, componiendo a otros artistas y eso. Sé que todavía la gente está esperando como ya, mi trabajo yo solo, mi onda, mi estilo. Y siento que ahora ya se lo puedo dar, sobre todo en, en, en este año que estamos viviendo, con un año un poquito más delicado y que las personas, eh, hay un sentimiento muy diferente en el aire. Y yo siento que, que esta música que estoy haciendo ahora también puede, puede brindarle algo a la gente. Es así. Pues, Sergio, nos encantó conectar contigo y conocer tu más reciente sencillo, que formará parte de tu primera producción. Y qué bueno que has decidido mostrar el, el lado cantautor de, de ti. Eh, ya sabíamos que tú habías también escrito para otros artistas y ya decidiste, pues, emprender tu camino como cantautor. Así es, mil gracias, Miriam, para mí un placer siempre compartir contigo y, y qué mejor que también iniciar aquí y presentar mi sencillo, mi primer sencillo, mi primer bebé después de tanto tiempo. Espero que les guste a, a todo el público y, y que, y que apoyen, apoyen este proyecto que recién estoy dando a luz con este proyecto y, y nada, que sigan disfrutando. Gracias, gracias, Sergio. Vamos a despedirte con tu videoclip. Esta, esta canción bellísima para los amantes del soul, del R&B, pues, aquí tienen esta canción realidad o ficción. Un videoclip de muy alta calidad. Veo que fue grabado en Montecristi. Una provincia bellísima dominicana que se encuentra al noroeste de República Dominicana. De esta manera. Sí, Cabrera y Río San Juan también. Cabrera y Río San Juan. Ah, o sea, que fue un, fue ahí, fue, fue un buen recorrido que hiciste. Sí, 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 quería, quería mostrar también paisajes de nosotros que son muy bonitos, que a veces están por ahí escondidos, como el Cabo Bretón, por ejemplo, que hay muchas cosas bonitas por ahí. También poder, poder hacer algo marca país, aunque tengan otro, otro estilo, pero poder darle eso también a la gente. Me encantó, me encantó el trabajo audiovisual de muy alta calidad y ese toque así, colorcito sepia también, que le da, no sé, ese toque maduro de tu persona. Pues, de esta manera, despedimos a Sergio con su más reciente trabajo audiovisual, Realidad o Ficción. Me gusta cuando hablas, me gusta tu sonrisa, como decirte que no, pide lo que quieras, aunque que no tenga nada, lo busco y te guardo, mi amor, sé que es demasiado, tentar lo que no es mío, aunque no quiero ser posesivo, dime la verdad, ¿te quedas o te vas? Es realidad o solo ficción, cuando me miras me olvido de todo, guardo tu olor, la ropa de ayer, por si no te vuelvo a ver, esta calle es una vida y va directo a ti, eres música, mi oído, dolor de mi paso en la sí, dime la verdad, ¿te quedas o te vas? Es realidad o solo ficción, cuando me miras me olvido de todo, guardo tu olor, la ropa de ayer, por si no te vuelvo a ver. ¡Gracias!